Me levanto en las mañanas Y alucino con tu voz Imagino que te tengo Y que no se fue mi amor Yo no sé si te he soñado Si es que un día yo te pude amar Yo no sé si habré logrado Darle forma alguna a este querer A tu querer Y yo te sueño Como tu dueño Y pretender nunca olvidarte Tan seguro yo de amarte Y yo te sueño Y me enveneno Atormentado por los besos Que algún día puedas darme así no más Yo me acuesto por las noches Y no logro conciliar Sueño alguno porque tengo Que pensarte nada más Yo no sé cómo explicarte Cómo mueves parte de mi ser Yo no sé si quieras darme Tan solo un poquito de placer Yo no sé cómo olvidarte Cómo puedo hacer para ahuyentar tu recuerdo en un instante Que llena mi vida y mi querer Con tu querer Y yo te sueño Como tu dueño Y pretenden nunca olvidarte Tan seguro yo de amarte Y yo te sueño Y me enveneno Atormentado por los besos Que algún día puedas dar Y yo te sueño Y yo te sueño Así no más Qué manera de quererte Sin siquiera poder verte Y yo te sueño Una vez más Tan seguro de quererte Sin siquiera poder verte Ay, ya Ay, ya